Vuelan en este momento hacia China Sergio Massa y Máximo Kirchner con una importante comitiva de funcionarios y funcionarias, gente del Congreso, ministros, incluso algunos que van a cerrar acuerdos importantes y que vienen trabajándolos desde hace mucho tiempo. Pero vuelan hacia China en una semana decisiva en la cual van a cerrarse muy probablemente las candidaturas con todo el mundo orejeando sus cartas viendo de qué manera se cierran esas candidaturas para ver cómo juega justamente cada fuerza de cara al cierre de listas previsto para dentro de menos de un mes. Estos 15 días que vienen son los decisivos, pero en menos de un mes ya vamos a saber los nombres de todos los que se candidatean a cada cargo. Y hay esta impaciencia que vemos ahora en el mundo político, en parte porque la sociedad está mirando en el medio de esta crisis a una dirigencia política como la que tenemos cada vez con más desconfianza y en parte porque la incertidumbre es total. Nadie sabe qué puede llegar a pasar en esas elecciones en las cuales puede llegar a haber dos alternativas de derecha en el ballotage, una de derecha y una de ultraderecha, en donde puede estar el peronismo o no, en donde el candidato del peronismo puede ser kirchnerista o puede ser todo lo contrario. Sergio Massa como candidato con el programa del Fondo Monetario como estandarte. Todo esto es lo que se va a discutir durante esta semana que van a pasar en China y en paralelo obviamente se va a discutir acá entre la dirigencia que quedó. Por supuesto acá se quedó Guado de Pedro en quien se depositaron todos los ojos durante el fin de semana. Acá se quedó también Cristina Fernández de Kirchner que habló el jueves en la Plaza de Mayo y volvió a decir a mí no me miren, yo no voy a ser la candidata. Y acá se quedó también un Alberto Fernández completamente corrido de ese esquema de decisiones y puesto directamente atrás del escenario, como quedó la Casa Rosada el jueves en ese acto tan multitudinario, dicho sea de paso, del kirchnerismo. Ahora, en el medio, en China, también además de definirse en la rosca de pasillo de hotel o vaya a saber en qué bares esas candidaturas, en el medio China también puede proveer un salvavidas para esta transición. El salvavidas que le está negando a Massa el Fondo Monetario. ¿Por qué digo que se lo está negando? Bueno, porque hasta dentro de dos semanas más o menos, hay tiempo para saber cómo le vamos a pagar una cuota de casi 5.000 palos que hay del préstamo que tomó Macri en su momento. Pero si el fondo no llega a adelantar, como en su momento le había prometido a Massa, todos los desembolsos para el resto de este 2023, le pagamos esa cuota y nos quedamos en pelota. 15% mensual, lío monetario, lío económico y demás. Y esa elección no va a ser lo mismo que si estuviera la guita. Entonces Massa aspira a volver de China, no solamente con la candidatura a presidente, sino también con una buena pila de dinero. En el equipo económico creen que el Banco Popular chino puede ampliar la liquidez del canje de monedas que hizo con el Banco Central hasta el equivalente del déficit bilateral que vamos a tener este año con China. Se estima que entre las exportaciones que nosotros hacemos a China y lo que importamos de ellos, va a haber un déficit de 8.000 palos a favor de ellos. O sea, nosotros traemos más productos industriales chinos que la soja que le exportamos. De hecho, este año el problema es que no hay soja por la sequía, entonces por eso va a haber más déficit. Ahora, hasta ahora China financia 5.000 palos de un swap de monedas que representa casi 20.000. O sea, permite usar de los 18.000 millones de dólares que asienta el Banco Central como reservas en yuanes, en renminbi, permite usar 5.000 para comprar cosas chinas. De eso, entre abril y mayo ya se tomaron más de 1.800 millones de dólares. Pero lo que espera traer masa es una ampliación de esos 5.000 a 8.000. De tal manera que todo lo que le compremos a China este año y que exceda las ventas nuestras para allá, se pague a crédito. O sea, se pague con ese swap y quede como deuda anotado con China. Eso es posible que lo traiga masa de este viaje. Es posible también que traiga algún apoyo adicional del Banco de los BRICS. El Banco de los BRICS es el banco que preside Dilma Rousseff, pero que integran todos los miembros de ese bloque. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y donde también son socios algunos países que no forman parte de ese bloque. Como Uruguay, como Egipto, como Bangladesh. Argentina no lo es porque para hacerlo tendría que pasar por el Congreso. Y el gobierno tiene complicado el tema aprobación de leyes en el Congreso con lo fragmentado que está todo. Pero queda habilitada una opción que es que todos los miembros de BRICS habiliten un paquete de asistencia financiera a un país que no es socio desde ese banco. Y ahí la que lo está impulsando es Dilma Rousseff. O sea, ahí también hay una guita que se puede llegar a traer masa para evitar esa corrida preelectoral. Ahora, en ese marco, en esa negociación tan finita de si están o no los dólares, la delegación que viajó a China viaja cruzada por una herida. Por una herida que, bueno, viene de principios de esta gestión y que tiene que ver la certeza en el kirchnerismo de que Alberto Fernández y los que lo asesoraron a Alberto Fernández le mintieron a la vicepresidenta y le mintieron al país también respecto de qué podía dar China en un contexto de disputa tremenda entre China y Estados Unidos a nivel global. Lo que cree el kirchnerismo es que la deuda con el Fondo Monetario no se puede pagar, que hizo mal el gobierno en aceptar refinanciarla como aceptó no solo Martín Guzmán al firmar el acuerdo, sino toda su bancada al firmarlo en el Congreso. Y que esa deuda que no se puede pagar tiene que refinanciarse contemplando lo excepcional que fue el crédito a Macri, o sea, con otro menú que no sea el menú que tiene actualmente el fondo. Ahora, ¿en qué dicen que mintió su propio gobierno, porque es el propio gobierno del kirchnerismo, aunque el kirchnerismo lo niegue, en que China no podía asistir a la Argentina si no había acuerdo con el FMI? Esto lo ha dicho directamente, lo han dicho en ON, o sea, ante los micrófonos muchas veces tanto el presidente Alberto Fernández como otros dirigentes de su espacio. Han dicho que, sin acuerdo con el FMI, China no solamente no podía tener una asistencia hacia Argentina, una asistencia financiera de urgencia, un rescate, sino que iba a frenar sus inversiones. Bueno, lo que ahora están seguros, lo que ahora creen con certeza en el kirchnerismo muy cerca de Cristina es que China sigue siendo miembro del fondo, pero está muy descontenta con el peso que tiene en el directorio, que es menos de un tercio del yanqui y es menos que el de Japón, aunque la economía china es cuatro veces más grande que la de Japón. Bueno, China tiene menos votos en el directorio porque está armado ese directorio en función de lo que era el mundo en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como China está disconforme, salió a competirle al FMI con el Banco Asiático de Inversiones, con su nuevo banco de desarrollo y con líneas de crédito que le da a países como le ha dado, por ejemplo, a Sri Lanka, que está ahí cerca suyo, o le ha dado a varios de África. China no regala nada. A cambio de eso, exige recursos, exige quedarse con determinados resortes de la infraestructura. Pero, como dijo Jorge Arguello, enojado hace dos semanas en la Amcham, lo que hace China es pagar para que se instalen puertos, pagar para que se hagan rutas, pagar para que se hagan represas, todo con el fin de que se generen exportaciones hacia China. Ellos se quieren garantizar la materia prima. Pero, como decía Arguello, son amores esas inversiones y no solo buenas razones. Citó la Biblia ahí el embajador. Lo que Estados Unidos todo el tiempo hace es decirle a Latinoamérica no se alíen con China porque nosotros los vamos a ayudar y después no ayuda. Entonces, en ese intríngulis, en esa discusión interna en la que terminó metido el frente de todos, terminamos metidos todos nosotros. Y ahora, con este viaje tardío, con este viaje además encabezado por Sergio Massa, que es el principal aliado de Estados Unidos dentro del gobierno, tratan de recalcular ese alineamiento que dicen fue lamentable con Estados Unidos y además exagerado y sin contrapartida durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Son los cuentos chinos que rodean esta gira. Esta gira que en un ratito va a depositar a Sergio Massa y a Máximo Kirchner allá en Shanghái, un lugar del cual seguramente vamos a estar pendientes toda esta semana. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.